Un 24 de mayo del año 1997 se constituyó la Ciudadela Norte, una de las zonas más importantes de Ocaña, de la cual varios de sus habitantes lograron su conformación para buscar un gran desarrollo urbanístico y comercial. Sí, sí, la verdad es que con mucha alegría pues hoy se cumplen 22 años de haber recibido la, diría yo, la vida jurídica como Ciudadela, porque son 22 años de historia que se han logrado ver el desarrollo del sector. Antes Ciudadela Norte no existía, era más que todo sector norte de Ocaña, muy estigmatizado en esa época, pero afortunadamente estigmatizado y con algunos problemas de tipo social. Un buen día, un grupo de amigos nos sentamos en la casa y empezamos como a ventilar qué podríamos hacer sobre esto y llegamos a un consenso en que sería muy bueno integrar los dos sectores, o los sectores que habían en ese entonces, barrio Bermejal, Urbano, Rural, barrio Santa Clara, José Antonio Galán, 2 de octubre, cuando eso todavía, el barrio Los Ausis estaba como club, pero no estaba como barrio. Y sí, llegamos a un consenso en que por qué no llamarlo Ciudadela, de manera que quedara un solo bloque de un solo sector con cada una de las autonomías de la Junta de Acción Comunal y yo creo que eso pues caló en la administración y logramos que se desarrollara, que se constituyera como Ciudadela Norte hace 22 años. Son diferentes los avances que se han logrado para el beneficio de toda la comunidad que reside en la Ciudadela Norte de Ocaña, en cuanto al comercio, la educación, el transporte, entre otras cosas. Diría yo que es muy importante como la llegada de las hermanas italianas al sector que en ese momento y todavía siguen prestando un gran apoyo a la comunidad. De igual manera se constituyó como parroquia la Inmaculada Concepción, se constituyó también el noviciado San José, está el centro comercial Ciudadela Norte, el colegio La Salle que ha sido uno de los mayores logros que se han tenido porque en la época no era posible conseguir un cupo para los muchachos, un cupo en los colegios de la ciudad porque éramos del sector y el sector desafortunadamente fue muy estigmatizado, pero con la llegada del colegio, con el desarrollo del colegio, a quien hay que agradecerle muchísimo, se logró un cambio muy importante también. Han venido, aquí tienen también asentamiento las principales autoridades, principales empresas de transporte, como Cotrasacaritama, Cotras Unidos, en ese entonces Cotras Regional, han habido desarrollos que consideramos, el comercio ha tenido un desarrollo muy importante. Con total satisfacción, toda una comunidad ha trabajado para hacer de la Ciudad de la Norte una importante zona para Ocaña. Bueno, yo creo que a uno y a todas las personas que estuvimos en ese entonces, pues nos queda satisfacción porque hemos logrado mantener un sector con mucho desarrollo, con mucho progreso, con dificultades como todo. Tuvimos una época muy crítica, muy estigmatizada, pero que gracias a la gente, gracias al empuje de la gente, a la comunidad como tal y con todas estas instituciones que le he nombrado, han logrado fortalecer pues el desarrollo y el crecimiento del sector Norte de Ocaña, de la Ciudad de la Norte de Ocaña. La Ciudad de la Norte, sector con gran calidad humana, llena de progreso y desarrollo, que hoy celebra sus 22 años de creación.